¿Qué es el Consejo de Ministros? Yo espero que hoy el Consejo de Ministros lleve el decreto. Eso es realmente lo que espero, porque estamos hablando de... Hoy es día 29 de junio y, bueno, si queremos correr todos por un decreto por urgencia, pues se acortaría todo mucho. Y eso es mi deseo, y ver cómo lo podemos acelerar todo el martes. Y yo espero que eso sea así. A partir de ahí ya veremos lo que ocurrirá en el día de hoy y el martes, por supuesto, lo que vamos a exigir diligencia y sobre todo que no le pueden vulnerar un derecho de todos los canarios ni truncar esas expectativas. Y desde luego tampoco me ha parecido oportuno que ya se supiese hacía un par de semanas y que no se hubiese dicho nada, ni a este gobierno no se le hubiese informado de esas circunstancias para entre todos trabajarlo. Bueno, la información, cuando hemos tirado un poco del hilo, efectivamente cuando las aerolíneas empezaron a preguntarle al Ministerio cómo se iban a aplicar y si iba a ser igual que en el caso del interinsular, bueno, empezaron los funcionarios del Ministerio a decir que no era posible, que bueno, que en definitiva que eso lo que autorizaba era para, en este caso, que el gobierno habilitase. Pero bueno, en ese momento lo lógico es haber convocado una reunión, incluso si se hubiese sabido antes, hasta en el propio Senado se podía haber hecho una enmienda, desde luego no creo que aquí se haya obrado con corrección. Pero bueno, eso es leche derramada, como digo yo, y ahora lo que hay es que solucionar el problema, que es donde siempre va a estar el gobierno de Canarias. Hoy sería un buen gesto que se llevase el decreto. Si no es así, pues bueno, yo creo que, en fin, iremos tanto a la Presidenta de Baleares como yo, de manera exigente, con el derecho de nuestros ciudadanos a que esto se reconduzca. Y nosotros como gobierno vamos a llevar una propuesta, un real decreto de urgente tramitación. Eso acortaría muchísimo los plazos y yo espero que, lo ideal es que se hiciese hoy, insisto, en el Consejo de Ministros, pero si no fuese así, yo espero que esa es la propuesta y que, en este caso, el gobierno de España ponga todo lo que tenga que poner para que esto se acorte al menor tiempo posible de tiempo. Yo no voy a entrar a valorar, yo creo que son los ciudadanos los que saben perfectamente. Yo sí puedo decir que Ana Oramas presentó una enmienda que hubiese sido de inmediata aplicación. A partir de ahí, que sean los ciudadanos los que juzgan. Yo no suelo hablar, cuando estamos hablando de cosas tan importantes, no me gusta hacer ni quinielas ni política ficción. Yo espero y deseo que hoy se lleve al Consejo de Ministros, si no es así, vamos a exigir el martes un real decreto de tramitación urgente para que se solucione y a partir de ahí ya veremos si la actitud del gobierno de España... Yo entiendo que el gobierno de España debería estar con los canarios, así lo espero, y con los baleares, y con los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Es un derecho lo que estamos hablando, no estamos hablando de algo quizás más efímero o menos importante. Y este asunto, que además miles de familias han retrasado la compra de sus billetes esperando porque se les había dicho y se les había garantizado que iba a ser a partir del 1 de julio, han visto truncadas sus vacaciones y el coste de las mismas, o inclusive la visita a familiares o enfermos o profesionales que trabajan y tienen que desplazarse a la península. Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que nos dice el ministro el martes.